Esta semana fue aprobado el despliegue de una fuerza multinacional liderada por Kenia para combatir las bandas armadas en Haití. Ante esta decisión, el presidente Luis Abinader reiteró que la frontera está reguardada con agentes suficientes para impedir que delincuentes haitianos utilicen a la República Dominicana para huir de la persecución que se les avecina. El mandatario envió un mensaje a los grupos armados, les recomiendo a ellos que se entreguen a las fuerzas de Kenia, les va a ir mejor que si entran para acá. Así lo dejó saber Abinader durante la semanal con la prensa. En ese mismo tenor, indicó que no variarían las medidas que ha tomado el gobierno dominicano con relación a la crisis producida por la construcción de un canal que pretende desviar el caudal del río Masacre, y recalcó que no ve visible una reapertura migratoria en los próximos meses. El Ministerio Público informó esta semana que puso en marcha la Operación Búho, producto de una investigación de varios meses por la cual apresó a siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera, a los que atribuyen haber cometido un fraude por 2.500 millones de pesos que perjudicó a miles de personas. Las imputaciones incluyen los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y robo de identidad de personas. Según el Ministerio Público, el grupo incurrió en maniobras fraudulentas frente a la administración, abuso de confianza de ahorrantes y lavado de activos. Más de 200 pacientes con síntomas sospechosos de dengue permanecían hospitalizados en 11 centros de salud del país esta semana, 10 de los cuales corresponden a la red pública, mostrando un ligero incremento de hospitalizados. El reporte oficial indica que el Hospital Infantil Robert Reed Cabral mantenía 56 niños ingresados con sospecha de dengue, el San Lorenzo de los Mina tenía 20 ingresos, el pediátrico Hugo Mendoza 76 y el Marcelino Vélez Santana 17 pacientes. Y finalmente, Hollywood continúa en el ojo del huracán. El Comité Negociador del Sindicato de Actores de Hollywood asistió esta semana a los piquetes de huelga para pedirle a sus miembros solidaridad y apoyo durante los días de conversaciones con los estudios. Al igual que los guionistas, los actores están reclamando mejoras salariales, mayor transparencia sobre los beneficios de las series de éxito en streaming y más protecciones contra la inteligencia artificial. El Comité Negociador del Sindicato de Actores de Hollywood El Comité Negociador del Sindicato de Actores de Hollywood